Bueno, renunció Karen Abudinem y La Plata. Espero que no se venga para aquí, para Miami, donde terminan algunos uribistas delincuentes y narcotraficantes como Andrés Felipe Arias, Ernesto Janjure, o el Tuzo Sierra, o la señora Calladaza. Precisamente estamos aquí en Brickell, un sector exclusivo de la ciudad de Miami que funge como sector financiero. Es aquí donde se negoció un apartamento con plata de 71 mil millones de pesos que la ministra, ex ministra, Karen Abudinem, le giró a centros poblados como un avance. Esa plata entró acá a través de una empresa llamada Nubo Securities LCC, que es una empresa de papel. Y aún así ese contrato era para darle internet a los niños de bajos recursos. Niños que el día de hoy no tienen acceso a internet. Y más en pandemia, donde la mayoría de las clases están siendo virtuales. Entonces no solamente le robó a esta señora el derecho al internet a los jóvenes, sino que también al derecho a la educación. Pero como lo confirmamos hace más de 20 días, cuando fuimos con Alejandro Villanueva a la sede física de Nubo Securities aquí en Coral Springs, en la Florida, pues evidenciamos que esa sede nunca existió. En cambio, sí existe una sede tributaria en el estado de Delaware, donde empresarios colombianos lavan su dinero y lo disfrazan de legalidad aquí en los Estados Unidos. Entre ellos tenemos a los Char y propiamente a la Bo Hamster, al señor Diego Cadena, que tiene una oficina de impuestos ahí, en ese estado. Volviendo a Karen Abudinem, ¿estar acá? O lo más probable, mentiras, es que lo más probable, lo seguro es que termine un lugar como estos, como el consulado de Miami, donde premian a todos los corruptos que ayudan a esta máquina criminal llamada uribismo. Donde tenemos gente como el hermano de Paloma Valencia, que sin carrera diplomática es cónsul, o gente como la hija de Cayita Baja, o Regina Aroachán, gente que viene acá simplemente para seguir viviendo el estado. A propósito de la señora Regina Aroachán, suegra del señor Abelardo de la Espriella, y que como lo dijo Alejandro, es vicecónsul en el consulado de Miami. Esta es la oficina del señor Abelardo de la Espriella en Miami, la cual comparte con el señor Fernando Franco, que es el abogado de Uribe que demandó al periodista Daniel Coronel y a mí, por supuestamente causarle al señor Uribe estrés emocional. Pues bien, recordemos que Abelardo de la Espriella fue abogado del señor Alex Zapp y le recibió más de 7 millones de dólares. Alex Zapp en este momento se encuentra en Cabo Verde, a puertas de ser extraditado a los Estados Unidos. Bastante asustado está Abelardo. También nos estamos enterando en el día de hoy que la congresista republicana, la señora María Elvira Sarazar, le recibió aportes a Abelardo de la Espriella. ¿Qué pensarán nuestros hermanos venezolanos que escaparon de la difícil situación que está pasando en Venezuela al saber que estos republicanos y uribistas le reciben plata al chavismo? Hola a todos, mi nombre es Beto Corral. Mi nombre es Alejandro Villanueva. El plan es ir a todos los consulados y embajadas de todo el mundo, empezando por Estados Unidos, donde viven más de 4 millones de colombianos, a sembrar conciencia política y a hacer veduría en todos los consulados y embajadas para que le cumplan el derecho fundamental a todos los colombianos de participar en las próximas elecciones, empezando por el primer acto que es inscribir la cédula. De aquí se han recibido varias denuncias que los mismos consulados han evitado la facilidad de este trámite. Y recuerden que las elecciones más importantes son las del Congreso, no las de la Presidencia. Así es, pero para eso necesitamos la ayuda de ustedes. El activismo es altruista, pero necesitamos movernos, viajar, participar, activar. Eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Aquí, en el enlace de abajo, ustedes pueden deslizar y apoyarnos. Alejandro en este momento se encuentra en este país apoyando esta tarea, así que pues contamos con el apoyo de todos ustedes. Gracias. Gracias.